En una jugada con Emerson y con Mendy, me ha metido la mano, el dedo en el ojo, algo así, se me ha ido y al final he estado jugando con una lentilla a la izquierda y en el derecho sin lentilla, la verdad. Estaba con la gente del tema aquí porque la verdad es que de estos ojos no veo muy bien, pero bueno, sí, contento, contento por los chicos, por el míster, también por la afición. Creo que lo merecíamos, estábamos viviendo un momento complicado porque creo que no debemos estar ahí donde estábamos, pero sabíamos que trabajando, como estamos trabajando, pues las cosas van a llegar seguramente. Sí, la verdad es que muy contento, creo que le va a dar mucha confianza sobre todo a la defensa y al portero también, obviamente, porque venimos encajando muchos goles, creo que necesitábamos un partido de sentirnos fuertes en defensa y sentir ese orgullo de sacar el partido defendiendo, creo que lo necesitábamos y bueno, gran punto después de la victoria de casa contra Celta de Vigo, creo que es un buen punto y nada, a descansar que va a ser una semana muy bonita. Sí, por supuesto, para mí ha empezado ya, voy a disfrutar del puntito un ratito, hablando con la familia y poco más y ya pensar en el derbi sin obsesionarse, obviamente, sabemos lo que es para la ciudad este partido especial, bonito, que gusta jugar a todo tipo de jugadores y nada, a prepararlo porque jugamos en casa con nuestra gente.